Las 13 calles del mundo por las que hay que pasar una vez en la vida, ubicadas en Buenos Aires, Barcelona, Nueva York y Tokio, entre otras, estas arterias urbanas ofrecen una mezcla única de historia, arte y entretenimiento, un repaso por cada una de ellas y cómo se vive la cotidianidad en cada lugar. El mundo está repleto de calles que, como si fueran pequeños recorridos urbanos, ofrecen una mezcla única de historia, arte y entretenimiento. Cada una de ellas representa una gran parte esencial de la ciudad en la que se encuentra y propone una experiencia inolvidable para los viajeros que, en pocos metros, pueden atravesar enclaves que pueden parar el recuerdo. Ya sea que esté interesado en la historia, la música y la comida, o simplemente en explorar estas calles, tiene algo especial para observar y visitar. Es que las ciudades muestran su alma singular en pequeños pasajes o en grandes avenidas, donde se mezclan la cultura, la arquitectura y la vida cotidiana. A continuación, te presento 13 calles por las que debería pasear al menos una vez en la vida. La primera, la Rambla, en Barcelona, España. Pasear por la Rambla es sumergirse en el pulso y el alma de Barcelona, un lugar donde la historia, la cultura y la vitalidad urbana convergen. Es un punto de la ciudad, perfecto para pasear y disfrutar de la arquitectura y la gastronomía local. Esta calle es uno de los paseos más emblemáticos y concurridos de la localidad Condal. El boulevard arbolado se extiende por aproximadamente 1,2 kilómetros desde la plaza de Cataluña hasta el antiguo puerto, el Port Bell, conocida por sus tiendas de flores, artistas callejeros, músicos, mimos y la vivacidad que se despliega a diario. La Rambla es una fusión de turistas y locales, todos disfrutando de un ambiente distintivo. A lo largo del paseo se encuentran puntos de interés como el mercado de la boquería, un bullicioso lugar donde se venden alimentos frescos y productos locales y el Gran Teatro de Eliseu, uno de los teatros de ópera más importantes de Europa. El segundo, Caminito, en Buenos Aires, Argentina. A la hora de visitar la ciudad de Buenos Aires, Caminito, en el barrio de La Boca, es un punto turístico que no hay que perderse. Se trata de una callejuela famosa por sus casas coloridas y su rica historia en torno al tango. Es, sin duda, un lugar lleno de arte y música que captura la esencia de la cultura argentina. Esta vibrante y colorida parte del barrio porteño se ha convertido en un símbolo de la ciudad por sus edificios pintados con vivos colores que parecen vibrar al ritmo de artistas y músicos callejeros que se apoderan de sus rincones, ofreciendo a los visitantes un vistazo a la tradición. Las paredes de Caminito también sirven de lienzo para murales y obras de arte que cuentan historias del pasado y presente de Buenos Aires. Pasear por esta estrecha calle es como sumergirse en una paleta de colores en la que cada esquina, sonido y aroma evoca el espíritu bohemio y apasionado de la idiosincrasia porteña. Las calles de Montmartre en París, Francia. En las colinas de la ciudad de París, en Francia, se encuentra Montmartre, un barrio con calles serpenteantes y empinadas que es uno de los más icónicos de la ciudad. Este enclave ha subido durante mucho tiempo el refugio de artistas, poetas y músicos que pasearon por sus zonas que están salpicadas de bistros acogedores, galerías de artes independientes y tiendas pintorescas. La plaza de Dutertré, por caso, es el testimonio vivo del rico pasado artístico de Montmartre, evocando tiempos en los que figuras como Picasso y Van Gogh llegaban a la zona. Además, el majestuoso Sacré-Cœur con sus blancas cúpulas ofrece una singular vista panorámica del país. La quinta avenida de Nueva York en Estados Unidos. Esta es una de las calles más caras del mundo y es famosa por sus tiendas de lujo y por albergar atracciones turísticas como el Rockefeller Center y el New York Public Library, entre otras. Ubicada en el núcleo de Manhattan, esta famosa arteria es conocida en todo el mundo por ser sede de hoteles con historia y monumentos icónicos, desde exclusivos establecimientos de moda hasta la cero estructura del Empire State Building, la quinta avenida. Representa una fusión de lo antiguo y lo contemporáneo. En la época navideña, la calle se convierte en un escenario luminoso con escaparates ingeniosamente decorados y una atmósfera festiva. Más que un simple corredor comercial o turístico, la quinta avenida es el latido de Nueva York, un lugar donde cada sección refleja la vitalidad y la pluralidad que caracterizan a esta icónica ciudad. La Vía Dolorosa en Jerusalén, Israel. La Vía Dolorosa es una calle histórica y espiritual ubicada en la que se cree que fue la ruta que Jesucristo tomó hacia su crucifixión. Situada en Jerusalén, es un punto de peregrinación especialmente concurrido durante la Semana Santa, cuando muchos devotos, algunos llevando grandes crucifijos, caminan por este sendero sagrado. Las estaciones de la cruz marcan diferentes momentos importantes de la agonía de Jesús, como la segunda estación en la capilla de la condena en el monasterio franciscano, donde se recuerda la sentencia y el maltrato a Jesús por parte de los soldados romanos. La sexta, la Abbey Road, Londres, Reino Unido. La calle ubicada en el noroeste de Londres es famosa por albergar el cruce peatonal en el que los cuatro artistas de Liverpool, los Beatles, registraron su emblemático paso. Es aquí que la Abbey Road se ha convertido en un destino habitual de peregrinación para los turistas amantes de la música que pasan por la ciudad. Durante todo el año es común ver a personas atravesando el mencionado cruce y recreando la célebre imagen de uno de los álbumes más reconocidos del grupo. Situada en el distrito de Westminster, esta vía se ha convertido en un punto de referencia y peregrinación no solo por el paso del cuarteto de Liverpool, sino también por la presencia del estudio musical Abbey Road Studios, que fue fundado en 1931. Se trata de uno de los puntos de grabación más antiguos y famosos del mundo. Aunque ha sido testigo de la grabación de artistas y bandas de múltiples géneros a lo largo de los años, su relación con los Beatles fue especialmente notoria. La séptima, la Champs Hélices en París, Francia. Es una de las calles más famosas del mundo, conocida por sus tiendas de lujo, teatros y cafés. Situada en el octavo distrito de París, esta majestuosa avenida rodeada de árboles tiene una longitud de un poco más de una milla y conecta la Place de la Concorde con el Arco del Triunfo en la Place Charles de Gaulle, atravesando en su camino el Jardín de Champs Hélices y pasando cerca de los monumentos y museos destacados, incluido el Grand Palais y el Petit Palais. Inaugurada en 1670, es reconocida también como el sitio donde se desarrollan las últimas etapas del Tour de France en ciclismo. La octava, la Lombard Street en San Francisco, Estados Unidos. Esta calle orientada de este a oeste en la ciudad de San Francisco ha alcanzado fama internacional gracias a un segmento muy particular, ubicado entre Russian Hill y Hyde Street. Este tramo está diseñado con ocho zigzags, un patrón que le confiere un carácter único y distintivo. Este diseño inusual le ha valido el título de una de las calles más sinosas de Estados Unidos, atrayendo a turistas y curiosos por igual. La ruta serpenteante no solo es una atracción visual, sino que también representa un desafío ingenieril y arquitectónico, convirtiéndose en un símbolo icónico en la región. La 9. La Chao San Road en Bangkok. La calle Kao San en Bangkok es una parada obligatoria para los turistas y es particularmente popular entre los mochileros. Repleta de energía y actividad, ofrece una diversidad incomparable de opciones de comida callejera, tiendas de souvenirs, bazares y hospedajes asequibles. Es sin duda un hervidero cultural que permite vivir un contraste fascinante con las visitas tranquilas a los templos pacíficos de la ciudad. No solamente es un lugar de reunión para exploradores de todo el mundo, sino que Kao San Rodes también se presenta con una experiencia emocionante y vibrante que contrasta con las escapadas serenas a las islas tailandesas o los paseos por lugares históricos. La calle proporciona una mirada cruda y genuina a la vida en la ciudad de Bangkok, añadiendo una dimensión única y enriquecedora a cualquier viaje a la región. 10. Hinsa en Tokio, Japón. Es un distrito comercial célebre y sofisticado de Tokio, reconocida como un centro de la moda y el lujo. Mezcla la gracia tradicional japonesa con una vanguardista sensibilidad urbana. Esta zona es famosa por sus boutiques de lujo, emblemáticas tiendas y brillante arquitectura moderna. Tanto las marcas internacionales de prestigio como las exclusivas tiendas locales tienen presencia en Hinsa, convirtiéndose en un destino codiciado para turistas y entusiastas de la moda de todas partes. Más allá de ser un paraíso para los amantes de las compras, Hinsa es también un núcleo de cultura y gastronomía en Tokio. Los visitantes pueden disfrutar de las representaciones de Kabuki, una expresión clásica del teatro japonés o deleitarse en una amplia variedad de opciones culinarias, donde restaurantes galardonados con estrellas Michelin hasta humildes puestos de comida. La número 11. La Ocean Driver, Miami, Estados Unidos. Situada en South Beach, es un destino distintivo y vibrante por sí mismo. Extendiéndose desde Sound Point hasta la calle 15, este emblemático paseo está salpicado de coloridos edificios Art Deco, que son un imán para millones de turistas anualmente. La gente acude al masa para disfrutar de sus restaurantes, sumergirse en la vida nocturna de sus bares y clubes y reconocer los escenarios que han sido el fondo de muchas películas famosas. Entre las estructuras icónicas destaca el Hotel Colony, uno de los lugares más fotografiados y reconocibles del diseño Art Deco en todo el mundo. Pero Ocean Drive ofrece más que arquitectura impresionante y vistas al mar. Es la esencia concentrada de South Beach, amplificando todo lo que la zona representa. Playa, sol, lujo, gastronomía exquisita y diversión sin fin. Aquí el bullicio y la energía son palpables con autos llamativos y figuras deslumbrantes adornando las calles. La número 12. Royal Mill, Edimburgo, Escocia. Es una de las arterias más emblemáticas de Escocia y destaca por su magnífica presencia. Como su nombre sugiere, se extiende a lo largo de una milla escocesa, equivalente a 1,8 kilómetros. La calle alberga una serie de sitios notables, incluyendo una plaza donde antiguamente se llevaban a cabo ejecuciones de brujas y de hub. Una iglesia con una distintiva torre puntiaguda que ahora sirve como sede del festival de Edimburgo. Este famoso tramo une varios segmentos de calle y constituye la columna vertebral del casco antiguo de la ciudad. Comienza en el castillo de Edimburgo y termina en el palacio de Hall Road House, conectando dos puntos históricos significativos. La Royal Mill es un hervidero de actividad cultural e histórica, albergando una variada oferta de tiendas, restaurantes y bares, así como monumentos como la Catedral de Skills y la Casa de Jean Knox. 13. Rua Dombon, Jesús, Recife, Brasil. En Recife, la ciudad más oriental de Brasil, se encuentra una calle única y fascinante conocida como Rua Dombon, Jesús. Rodeada de palmeras altas, este lugar posee un encanto singular y una historia profunda que data del siglo XV. La particularidad de la Rua Dombon, Jesús radica en su fama como sede de la primera sinagoga de América llamada Cajal Sur Israel. Este importante edificio histórico que aún se mantiene en pie se puede visitar y sirve como un vistazo al pasado de esta parte de Brasil. La combinación de su belleza arquitectónica y su significado histórico hacen de esta calle un lugar imprescindible para aquellos interesados en la diversidad cultural y el patrimonio de Recife.